Hemos preparado este video para facilitarte el uso de tu Compass, poniendo en tus manos la aplicación Compass para que puedas usar tu dispositivo de la manera más simple. Solo debes abrir tu app Banca Móvil. En la parte inferior de la pantalla de inicio, encontrarás un cintillo. Arrastralo hacia arriba y pulsa la opción Compass. Indica el país, El Salvador, para realizar el registro. A continuación, se desplegará la página inicial para registrarte en la plataforma. Si es tu primer ingreso, debes proveer tus datos personales y los detalles de tu Sticker Compass. Sigue las instrucciones. Es conveniente que le permitas a la aplicación el poder usar la función de GPS para que la aplicación reconozca ubicaciones de parqueos y puedas aplicar descuentos. Luego de estos pasos, estarás llegando a la página de inicio de donde podrás revisar el número de tu Compass, el cual puedes encontrar en el Sticker. Además, la plataforma te permitirá incluir otros dispositivos Compass que estén vinculados a tu DUI. Posteriormente, verás la página principal, en donde tendrás las siguientes opciones. Buscar parqueo y aplicar descuentos. En la opción Buscar parqueo, gracias a la función GPS, podrás encontrar los parqueos asociados a la red Compass que estén más cerca de ti. La aplicación te mostrará estos parqueos a través de un mapa o en una lista. En esta última opción, se desplegará la información de tarifas y descuentos de cada parqueo afiliado. Regresando a la página principal, encontrarás la opción de aplicar descuentos. Esta opción le permite a la aplicación usar la cámara de tu celular para poder escanear los códigos que estarán ubicados en los comercios afiliados Compass. Una vez escaneado el código, en uno de esos comercios, automáticamente obtendrás un descuento aplicado a tu tarifa en ese negocio. Puedes configurar tu aplicación a tu gusto. Solo debes entrar al menú Más. Desde este menú, puedes autorizar a terceros el uso de sus dispositivos Compass, además de renombrarlos con un alias para que los identifiques fácilmente. Puedes modificar tu información personal, así como tus datos de seguridad y los desgloses de los parqueos por los que has transitado. Compass ya es una herramienta que facilita la movilidad de tu vehículo. Bacredomatic te lleva más allá, haciendo de la app Compass el aliado inteligente de tu vehículo.